Pueden pasar cien mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezabas, para que no te marcharas, como olvidar tus locuras, como olvidar que volabas, como olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar cien mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querías. Pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezabas, para que no te marcharas, como olvidar tus locuras, como olvidar que volabas, como olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar cien mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. ¡Gracias! ¡Gracias!